Hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que no solamente tengan en consideración y liberen a Javier Tarazona y otros de sus compañeros de Fundarredes, sino que respeten todos los trabajos que se hacen por la defensa de los derechos humanos. Pareciera que en Venezuela, defender los derechos humanos, decir la verdad, tener libertad de prensa, ser honesto, preocuparse por los migrantes y otras circunstancias difíciles que vive nuestra gente es un delito. Y sin embargo pareciera que no es delito el matraqueo, el irrespeto, la corrupción, la persecución a la disidencia. Por eso quiero hacerle un llamado a que se respete el trabajo por la defensa de los derechos humanos que muchas organizaciones y concretamente Javier y todo su equipo realicen. Y pedimos no solamente que se les libere, sino que se respete este trabajo que es fundamental en todo país que se considera libre y justo.